Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. Antes que nada, quiero dar las gracias a Flourish, a Jay y a Ken que debe estar por ahí. Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación a Colombia 3.0. Muchísimas gracias también al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que gracias a ellos podemos tener este seminario en Transmedia, que como ustedes ya saben, ya hemos hecho varios, primero con Distrito Cinema, ahora con Digital Más. Para nosotros hay una preocupación, o más que una preocupación, la idea con estos seminarios siempre es motivar a la creación de los nuevos contenidos digitales, a todo el tema de Transmedia que básicamente es la producción de contenidos en múltiples plataformas. Antes ha estado por aquí gente europea como Michelle Rayac, como Ben Grasse, Adam Siegel de Estados Unidos, Caitlin Bourne, Linus Rivastava, también de Estados Unidos. Y en esta ocasión vamos a tener tres énfasis que me parecen bien interesantes para toda la gente que trabaja en publicidad, en cine, en televisión, en desarrollo web. Básicamente hemos querido invitar en esta ocasión a Flourish, que tiene experiencia a través de Alchemist, básicamente en la construcción de comunidades, en lo que es cultura del fan, que cada vez se hace más importante el tema de cómo interactuamos con el público, cómo los atraemos, cómo los enganchamos a cada uno de los proyectos. Básicamente hacia lo que vamos es un tema de múltiples contenidos, pero sobre todo de interactividad. Entonces, bueno, por otra parte, Jay Bennett que tiene amplia experiencia también en Canadá a través de Smoke Bomb, con experiencia sobre todo para contenidos para web, para televisión, aplicaciones. Y Jay y Ken Alclan, que van a ver que también tiene otro tipo de experiencias muy diferente a lo que hemos traído antes, que es básicamente el tema de gamification, teniéndolo en cuenta como desarrollo de juegos o juegos de realidad alternativa con un impacto social. Entonces voy a dar la entrada, quiero invitar a Flourish Kling de Estados Unidos, que pertenece a una empresa de Alchemist, que es básicamente de Alchemist, se origina en Brasil, pero tiene sede en Brasil, en Inglaterra y en Estados Unidos. Flourish es jefe de participación en The Alchemist, una empresa de narración transmedia, ha dictado conferencias sobre cultura de los fans y estrategias de participación en los Estados Unidos, Brasil y Canadá. En su tesis de posgrado desarrolló un estudio en profundidad de los fans de Twilight y sus contrapartes, o sea, todos los que llegaban de Twilight, recientemente estuvo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, en los departamentos de Comparative Media Studies and Writing and Humanistic Studies, impartiendo clases como narración transmedia, fans y cultura del fan, y escribiendo para social media. Flourish, bienvenida, muchísimas gracias nuevamente. Gracias.